DJ Santa Rosa 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 Sonido Mari y sus estrellas DJ Santa Rosa Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré como se espera el amanecer La lluvia que cae voltea en el cristal Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré como se espera el amanecer Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré como se espera el amanecer Te recuerdo aquel día cuando te vi a ti, sabes yo nunca he podido olvidarte Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré como se espera el amanecer Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré como se espera el amanecer Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré como se espera el amanecer Vuelve a mi lado, yo siempre te espera el amanecer Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré como se espera el amanecer Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré como se espera el amanecer Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré como se espera el amanecer Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré como se espera el amanecer La cumbia del Guirito, pa' que la baile y la goce sabrecito La cumbia del Guirito, la cumbia del Guirito La cumbia del Guirito, la cumbia del Guirito Sube, y sube, y sube, y sube, y sube Y súbele mamá, súbele mamá La cumbia del Guirito, el Guirito de Angelito Sonido mare, y sus estrellas Cumbia, a otro nivel Bien, tírales ya, los mánagos Música Los mánagos, la cumbia del Guirito Vamos, vamos Música Junta a otro mánagos Junta a otro mánagos Vamos Música 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 Los mánagos Música 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 Sonido mare, y sus estrellas Música 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 Para el sonido Allison en Nueva York ¡Woo! DJ Santa Rosa ¡Woo! Sonido a Mari y sus estrellas ¡Woo! 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 DJ Santa Rosa DJ Santa Rosa DJ Santa Rosa Gracias por ver el video. 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 Gracias. Venga ese sabor, suena ese tambor, suena el acordón. Gracias por ver el video. Gracias. Y la dinastía. Y la dinastía. Suena ese tambor, venga ese sabor, suena el acordón. Venga ese sabor, suena ese tambor, venga ese sabor, suena el acordón. Sabor, ángel venera. Cumbia. Cumbia. Abandonado. Hoy me dicen. De quererme. Necesita ver, olvidarme jamás. DJ Santa Rosa. DJ Santa Rosa. Y vuelven. Y vuelven. Ángel venera. Ángel venera. Abandonado. Hoy me dicen. Abandonado. Hoy te buscaré. Hoy te buscaré. Llorando. Upa, 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 upa. Oye. Que sabor. Saludo Mari y sus estrellas Yo quiero chupar Y con la banda y a tomar Yo quiero cerveza Hasta que flote la cabeza No me importaría Vivir de fiesta todo el día Toda la semana Hasta las seis de la mañana Cantando con mis amigos No voy a parar la parra Que me sirvan otra chela Que esta noche no se para Y el loco en la madrugada Con la cabeza dando vueltas Yo quiero seguir tomando Que no acabe esta fiesta Yo quiero chupar Y con la banda y a tomar Yo quiero cerveza Hasta que flote la cabeza No me importaría Vivir de fiesta todo el día Toda la semana Hasta las seis de la mañana Y el loco en la madrugada Me sigue la policía Yo quiero seguir bailando Yo quiero seguir bailando Que no acabe esta alegría Yo quiero chupar Y con la banda y a tomar Yo quiero cerveza Hasta que flote la cabeza No me importaría Vivir de fiesta todo el día Toda la semana Hasta las seis de la mañana Que me pase en otra chela Y que cambie en este ritmo Un, dos, tres Yo quiero chupar Con superlamas a bailar Yo quiero cerveza Hasta que flote la cabeza No me importaría Vivir de fiesta todo el día Toda la semana Hasta las seis de la mañana Yo quiero chupar Producción DJ Santa Rosa Producción DJ Santa Rosa Producción DJ Santa Rosa Producción DJ Santa Rosa